¡Ole, comando, tú recordarás! Lo que juraste aquella noche oscura, cuando tu cuerpo no podía más. Apoyo se pedía, la trampa resistía, sin silencio atería se oía gritar, queriendo el campo de batalla abandonar. Los servos del cielo veían llover, era un fantasma, era una arpida, de culpa tengo yo de haber nacido aquí en la guerra, recibo entrenamiento como los lanceros, caigo desde el cielo, soy para el mar,